Y bueno, es lunes y está con nosotros mi querido Paco Padilla para analizar el rostro ahora de otra de las corcholatas. Ya analizamos el de Claudio Sheinbaum, el de Marcelo Ebrard, ahora toca Dan Augusto López. Así es, Tocayo, estamos en este corcholatour, aquí estamos revisando todos los rostros, todos los perfiles. Y bueno, en este caso tenemos algo muy particular, encontramos que en el perfil encontramos mucha información porque encontramos que su desarrollo está justo en la parte reptiliana. ¿Qué quiere decir eso? Cuando vemos un perfil de frente vemos la forma consciente de las personas o el psique consciente. Cuando lo vemos de perfil vemos el inconsciente y él en su inconsciente refleja mucho más que su consciente. Encontramos que tiene una visión de un cerebro reptiliano, como decimos, pensamiento primitivo y respuesta impulsiva. Es alguien que reacciona con impulsos, no es alguien que reacciona nada más con la acción, sino busca siempre el impulso para reaccionar. Y pues bueno, en ese sentido vemos que tiene un desarrollo específico y claro para reacciones en todo momento. Inclusive en todas las notas observamos que tiene una reacción constante contra todo lo que se le va mencionando. Y diciendo, después nos vamos a la frente, en la parte media encontramos que tiene una división, una franja, una línea, que es un símbolo, un rastro que tiene una forma de hacer proyectos a largo plazo, manejar planes a futuro. Y esa parte la tiene muy clara y desarrollada. Se ve que lleva como una carrera como de hace mucho tiempo, no es de ahorita, porque la línea inclusive se ha marcado y remarcado en otras ocasiones. En los ojos vemos que tiene ligeramente una mirada discordante, porque vemos que uno de los ojos tiene mayor lucidez, mayor brillo y el otro está ligeramente más cerrado. Encontramos que la parte pública la tiene con mayor enfoque y la parte íntima la tiene con un punto más abierto, un punto más de luz, un punto más como consciente en ese sentido. Luego nos vamos a lo que sería su nariz. En la nariz encontramos que tiene una nariz tipo aguileña, que es en forma romana, por este corte que tiene aquí. Y en ese sentido vemos que es una persona que es combativa en todo momento y está buscando y tiene una cuestión de hipersensabilidad. Esa parte que es aguileña en la nariz los hace impersensibles. Hay que recordar que esta parte es la parte emotiva y la parte emotiva le hace que tenga también muchas reacciones, capaz de estar reaccionando todo el tiempo ante todo, porque es hipersensible. Luego nos vamos al názo labial, que este rasgo lo estamos estudiando en todos, ahora sí que en las corcholatas, y encontramos que todos lo tienen, todos son territoriales. Entonces todos son perros que dan por su hueso y por eso es que yo creo que el agarrón va a estar bueno en ese sentido y los pusieron a todos como en una pelea, en una contienda y vamos a ver lo que resulta con todo esto. Y pues bueno, va a ser muy interesante al final que va a resultar después la poselección. Luego vamos con lo que es la boca. En la boca vemos que tiene una retracción, la boca la tiene como metida. Hay que acordarnos que todas las retracciones no son positivas, porque en este caso la retracción nos da un rasgo de posible egoísmo, se guarda las cosas para sí mismo, ese es un punto. Y en esa parte también encontramos que puede tener codicia, ¿no? Alguien que guarda, guarda, guarda puede tener algún tema de egoísmo y codicia al final de cuentas, ¿no? Entonces encontramos que su rostro, pues bueno, va a ser una persona menos con mano derecha, más con mano izquierda, a pesar de que se habla de que tiene un muy buen rasgo y sesgo político, encontramos que tiene una información muy clara en que es impulso ante todo. Muy bien, pues interesante. Gracias.